Saludos mi gente, bienvenido otra vez a mi canal de nuevo El Borimest Park Que no me conocen, mi nombre es Martín Santiago Muchos de ustedes ya me conocen Y si tú no estás suscrito a mi canal Suscríbase, denle like Compartan, te invito a que dejen sus comentarios Si les gustó el video o no les gustó el video Rapidito, rapidito, rapidito A petición de Daniel Bautista Un gran seguidor desde Santo Domingo Pero vive aquí en Alentón, Pensilvania Saludos Daniel y a su familia Así que mi gente, rapidito, rapidito Si quieres saber de qué se trata hoy Buenos días, buenas tardes O buenas noches Que no sé de qué país, ciudad, barriada, pueblo Me están viendo a la hora, el sitio, el lugar Así que mi gente Fácil, sencillo, brincadas cámaras Échense para acá Que esto va a estar exquisito Espectacular A mi estilo No el de ustedes Usted puede modificar la receta Como usted desee O prefiera Vamos al proceso A los ingredientes rapiditos ¿De qué se trata hoy? Fácil, sencillo Empanadas O empanadillas O empanadillas De yuca A mi estilo Vamos al ingrediente Rapidito Y al proceso Que la vida Es una Y hay que disfrutarla Ya me lavé mi mano Por 20 segundos Pues mira ¿Qué vamos a necesitar? Fácil, sencillo Un rallador Un paño Un envase Porque Esta parte Es importante Papel celofán Aquí tengo La yuca Ya pelada Porque no quería hacer El video tan largo ¿Verdad? La mitad La ponemos a hervir La mitad La vamos a rayar Y después El espring Le sacamos el agua Vamos a necesitar Sal Y achote Ah Y nos puede faltar mitad Hasta la promoción Mira Así que mi gente Vamos Vamos al proceso Que la vida Es una Y hay que disfrutarla Ya regresó Seguimos Pues La vamos a picar En trozos Pequeños ¿Verdad? Puede ser Por la mitad Como En fin Mira Puede ser así Para quitarle La raíz ¿Verdad? Al corazón Como usted dice Mira Que hay que limpiárselo ¿Verdad? Así También la podemos picar Así Como usted Dese Mira Lo importante Es que esté Picadita Mira Así Miren ¿Verdad? Porque la vamos Al vid primero Está Está viva No quiere Picarse ¿Verdad? Entonces Dime De qué País Ciudad Barriada Pueblo Miren Esto es lo que yo le digo Que hay que quitárselo Ya le quitamos La raíz Entonces Dos pedacitos Dos más Dos más Aquí ¿Verdad? Entonces Miren Aquí Y En este envase Vamos a En este envase Voy echándolo ¿Verdad? Así Para poder Siguir Picando ¿Verdad? Entonces Echamos Para el lado Mantir Limpieza Como yo digo Picamos Así Así Y Mi gente Esto va a Estar Exquisito Espectacular A mi estilo No el de ustedes Ustedes pueden Modificar la receta Como ustedes Dese Así que Mi gente Gracias Por seguirme Gracias Por su apoyo Mire ¿Verdad? Recuerden Por favor Compartir Los videos Si les gustan Mis videos Gracias ¿Verdad? Por seguirme En todas Me pueden seguir En todas Las redes Sociales Como Ed Borimés En Facebook En YouTube En TikTok En Twitter En Instagram En fin A pie En carro Como Como Usted Le salga Los pantalones Mi gente Pero Me pueden Seguir Así que Mi gente ¿Verdad? Ya Regresó Y así Quedaron Mis Yucas ¿Verdad? Ya picaditas Que fue la mitad La otra mitad Fue la Vamos A guayar Así que Acompañen Que vamos A ponerla En agua Seguimos Pues Vamos A ponerla ¿Verdad? Con precaución Que no se me vayan A quemar ¿Verdad? Mi gente Y Un saludo Especial A ¿Saben A mi familia En Puerto Rico A mi mamá Mi papá Mis hermanos Que son unos cuantos Especialmente Al chef Javier Castro ¿Verdad? A mis hijos En fin A todos A todos Los seguidores Ese saludo Especial Es para Ustedes Así que Mi gente Miren Que Delicia Ya picadita Y ahora Fácil Sencillo Vamos a subirle Un poco El 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 fuego Y sal A gusto Miren Que Delicia Era Sal A gusto ¿Verdad? Y vamos a dejar Que hierva Vamos a dejar Que hierva Mi gente Vamos a dejar Que hierva Y tan pronto Cambio de color Que esté blandita Pues La sacamos La colamos Y entonces La mezclamos Con la otra parte Que voy a hacer ahora Ya regreso Seguimos Pues Esta parte Es que la vamos A rayar ¿Verdad? ¿Por qué la vamos A rayar? Porque la vamos A mezclar Con La que se está ¿Verdad? Mi gente Hirviendo Cocinando Prácticamente Así que Así que mi gente La vamos A rayar La otra mitad Y Regreso Que la vida Es una Y hay que Disfrutarla La Y así Quedó Mi yuca Ya Rayada Ya Regreso Ahora Vamos a verificar Que ya Estén blanditas ¿Verdad? Con un tenedor Lo Verificamos Mi gente Con un tenedor A ver si está Blandita Si está blandita Pues la apagamos O si Ya está blandita Entonces Apagamos Y vamos Al otro proceso El otro proceso Es Que la voy A botar El agua La pongo En el envase ¿Verdad? Y Continuamos Seguimos Pues Vamos A Echarla Aquí ¿Verdad? Y La vamos A cerrar Y lo vamos A exprimir Lo más Que podamos Si salió Agua Lo más Que podamos Lo más Que podamos Le quitamos El exceso De agua Buscando Una Consistencia Para la masa ¿Verdad? Y esta empanada Yo la voy A rellenar De Queso Mi gente Ahí ¿Verdad? Esa La Consistencia Tiene que quedar Así Mi gente Mira Así ¿Ves? Ahora bien Ya Regreso Seguimos Esta La vamos A Majar ¿Verdad? Cuestión De que Coja Ese Majado Para Entonces Echarle La otra Parte ¿Verdad? Porque Vamos a hacer La masa Todo Natural Es como Un puré De papa Como si fuera Puré De papa Pero no es puré De papa Es puré De yuca Así que Mi gente Rapidito Rapidito Gracias Por su Apoyo ¿Verdad? Y Ahora Si Esto Esta Quedando Exquisito Espectacular A Mi Estilo ¿Ves? ¿Ves? Y Así Quedó Mi Puré De yuca Entonces La otra Parte ¿Se acuerdan Que la exprimí Verá? Entonces La vamos ¿Verdad? 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 A echarle ¿Verdad? Y Ahora Sí Vamos Esto para Al lado Al fin Limpieza Como siempre Digo Y Le vamos A echar Un poco De achote ¿Verdad? Y La vamos A Amasar ¿Verdad? Esto Está Está Quedando Exquisito Espectacular A A Mi Estilo Y Si Quiere Usar Las Dos Manos Lo Pueden Hacer ¿Verdad? O Una Como Ustedes Quieran Pues Estamos Buscando Una Consistencia En La Masa Ya yo La había Echado Sal Ya yo Lo probé Esto Está Quedando Exquisito Es Espectacular Mira La estamos Amasando ¿Verdad? Porque Quiero Que Quede Con Una Consistencia Y Y Así Sucesivamente ¿Verdad? ¿Cómo Tiene Que Ser Y Esto Hecho En Casa Al Natural La Masa De Yuca ¿Verdad? Para Las Empanadas De Yuca Así Que Mi Gente Ya Los Veo Y Así Quedó Mi Masa Mira Exquisito Espectacular Pero ¿Qué Vamos A La Hora Mi Gente Mire Tremenda Masa Era Tremenda Masa Era Tremenda Mira ¿Verdad? Entonces Ahora Vamos a Comer Una Bolita Y Hacemos Nuestra Primera Primera Empanada Así 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 que Mi Gente Ya Regresó Seguimos Mi Gente Vamos a poner Un pedazo Así Puede ser Menos Vamos Verdad A Cerrarlo Con el rodillo No 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 Tan Fin Pero Es Para Que La Es La Forma Correcta Sí Ponemos Esto Para Al lado Haremos El Queso No Se Quiere Quedar Quieto Entonces La La Voy A Nuestro Aquí Y La Vamos A Sellar Vamos A La Formita Verdad La La Forma Es Así Mi Gente Entonces Vamos A Darle Prácticamente Con la Cuchara Como La Forma Verdad Para Que Salga No Es Perfecta Pero Mira Ahí Salió La Primera Verdad Mi Gente Esto Está Quedando Exquisito Espectacular Miren Ahí Salió La Primera Vamos A Despegarla Verdad Con Precaución Miren Ahí Me Salió La Primera Mira Extra Empanada De Yuca Ya Regreso Seguimos Estoy Haciendo Tres Verdad Y La Cuchara Mira Le Damos La Forma También Puedes Hacerlo Con Un Plato Verdad Es A Mi Estilo No El De Ustedes Ustedes Recuerden Que Pueden Modificar La Receta Miren Y Así Le estoy Dando La Vuelta Y Miren Mi Gente Que Delicia Miren Le Sacamos Verdad El Exceso Mira La Otra La Tercera La Tercera Entonces Voy Echarla Para Acá Verdad Vamos A quitarle Esto De En Medio Con Lo Que Sobre Podemos Hacer Esta Bolita De Yuca Podemos Hacer Relleno De Yuca En Fin Lo Que Ustedes Miren Aquí Tengo Mis Tres Empanadas Miren Y Ahora Vamos A Pre Irla Mi Gente Miren Que La Vida Es Una Y Hay Que Disfrutarla Ya Regreso Seguimos Ya Prendí Mi Estufa Lo Tengo En Fuego Mediano Alto Entonces Para Poder Freírla Ya Regreso Seguimos La Voy a Poner Con Precaución Verdad Y Esperemos Que Se 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 Fría Ya Regreso Ahora Si Miren Como Quedaron Verdad Exquisito Es 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 La Vamos A Poner Ahí Verdad Y Ahora Si Ya Regreso Que La Vida Es Una Y Así Me Quedaron Mis Empanadillas De Masa De Yuca Que Vamos Hacer Ahora Mi Gente Fácil Sencillo Que Le Vamos A Echar Cilantro Por Encima Que El Paquete No Quiere Abrir Mi Gente Mi Gente Pues Le Vamos A Echar Cilantro Por Encima Así Así Mi Gente Pues Lo Vamos A Probar A Ver Cómo Quedaron A Ver Cómo Quedaron Y Lo Estoy Acompañando Con Una Copa De Sangría Esto Es Un éxito Total Con Mira Ven Hasta Exquisito Espectacular A Mi Estilo Si Le Gusto El Video Te Invito Que Se Suscriban Le Den Like Que Lo Compartan Te Invito Que Dejen Sus Comentarios Si Le Gusto El Video O No Le Gusto El Video Así Que Mi Gente La Vida Es Una Y Hay Que Disfrutarla Bye Bye Hasta La Próxima Im In W In You generalized 은 Gracias.